El Ministerio del Trabajo presentó a sindicatos y empresarios las cifras del Banco Central sobre la inflación y crecimiento económico del año 2021 con el fin de determinar la discusión y negociación del nuevo ajuste salarial. Este año nuevamente fue ausente el COSEP y las cámaras empresariales, sobre todo las CONIMIPIME, que ya no existen. Si nosotros le basamos a la ley, yo creo que la clase trabajadora nicaragüense, en base al artículo 8 de la ley de salario mínimo, que dice que para ajustar dicho salario la comisión debe de tomar los indicadores de crecimiento, más inflación, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que el salario debería ser, sin necesidad de ponerlos de acuerdo, debe ser 16.23% para toda la clase trabajadora. Si el derecho, ¿verdad? Pero si no va a tomar, si no se va a tomar en cuenta el artículo 8 de la ley, entonces ¿para qué está la ley? Si se van a tomar otros criterios que esté por debajo de la ley para ajustar el salario. Entonces nosotros, como Central Sandinista de Trabajadores, estamos diciendo que en todo caso, si no llegara un acuerdo, que sea el gobierno, ¿verdad?, quien dicte a través del Ministerio del Trabajo, porque así se lo dice la ley, si no los ponemos de acuerdo, ya sea gobierno-sindicato o gobierno-empleadores, si no hay un acuerdo bipartito, tripartito, entonces quien compete va a ser al Ministerio del Trabajo. Por su parte, el sindicalista Luis Barbosa afirma no tener una propuesta específica y espera que lleguen a un consenso lo más pronto posible sobre dicho salario y que sea acorde a la realidad. Hay alguna, ¿verdad?, podemos decir análisis, pero nosotros seguimos siendo respetuosos del acuerdo de sentarnos y llevar una sola propuesta, porque hay alguien que puede decir que sea el 100%. Se estima que a unos 160.000 trabajadores se les deberá aplicar a partir de marzo del 2022 dicho reajuste. Según el Banco Central, el costo de la canasta básica anda por los 16.255 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.